La idea en este sentido es tratar de garantizar la estabilidad en el empleo, favoreciendo los contratos de duración indefinida, facilitando las medidas de flexibilidad interna como alternativa a los despidos. Las cifras más próximas son las que ofrece la propia seguridad social, por lo que cuando hay una alta afilación, según los casos, se ve claramente cómo los contratos son por tiempo indefinido. Y el Instituto Nacional de Estadística está detectando que esa contratación es así. Yo creo que esta tendencia va a seguir. Teníamos una anomalía española porque la mayor parte de los países comparables, con muchos, quizás salvo Italia, las tasas de temporalidad eran excesivas. Y eso sí creo que era importante que se hubiera cambiado. No es solo la única… esta quizás como una medida, digamos, estrella, pero también hay otras medidas que son importantes. Es decir, las que tienen que ver con la negociación colectiva son también relevantes. Y la flexibilidad interna. ¿Por qué digo esto? Y quizás, a lo mejor me adelanto a alguna pregunta, pero creo que es interesante decir que la centralidad, es cierto, de la lucha contra los abusos, de la contratación temporal, que realmente ha sido una anomalía española. Pero también tiene que ver con una forma de concebir las relaciones laborales. Hay como dos modelos de relaciones laborales. Un modelo de relaciones laborales y de competitividad, que es por la reducción de costes del factor trabajo de los trabajadores, la devaluación de los salarios, malas condiciones de trabajo. Y hay otro modelo completamente diferente, que es un modelo que apuesta por la calidad, por la innovación y la calidad del empleo. Un país desarrollado tiene que avanzar hacia el trabajo decente, el trabajo digno, porque es beneficioso en términos de competitividad. No podemos pensar que la competitividad sea limitada a la reducción de costes. La mejora de los salarios es buena para la economía, es buena también para la empresa, como también el resto de las condiciones. Entonces, la idea de trasfondo que hay es más amplia. Es tratar de cambiar el modelo de relaciones laborales y también de derechos del trabajo. En la línea de un modelo que vaya más hacia una competitividad por la calidad del empleo, la calidad del producto y la innovación tecnológica. Si no luchamos contra la precariedad laboral, tendremos muchísimos problemas. Las previsiones que, lo lógico que se haga, y parece que las previsiones que tiene el gobierno ya ha llevado a cabo, es que efectivamente se incremente el papel de la inspección de trabajo. Hay que dotar a la inspección de trabajo para que cumpla su función de vigilancia y control. Junto a eso también tenemos el control sindical, pero el control tiene que ser público a través de la inspección de trabajo. Entonces, es fundamental que se refuerce el papel de la inspección. Es de esperar también que las empresas tengan responsabilidad jurídica, pero también social, y que cumplan con las normas. Esto es deseable y muchas de las empresas lo cumplen. Pero la inspección es fundamental porque hay un cambio de modelo. Además, la inspección no solamente sanciona, la inspección también asesora. Yo sí creo que hay una garantía de las pensiones. La garantía de las pensiones, ¿por qué? Porque existe ese compromiso público y, en última instancia, y es muy importante esto de decir, la garantía de las pensiones se garantiza no solo verticalmente desde arriba, sino que se garantiza también en el hecho de que los ciudadanos tengan confianza de que efectivamente el sistema va a responder. Si se rompe con el principio de confianza, y es verdad que hay algunas entidades financieras que lo cuestionan, las entidades financieras dicen que el sistema no se mantiene, esto no es cierto. Técnicamente, yo soy presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, estamos trabajando continuamente, tenemos un congreso, ahora tendremos en octubre, y yo soy ponente principal sobre las pensiones, es decir, las pensiones son perfectamente sostenibles, hay que buscar técnicas de equilibrio, pero lo peor que puede ocurrir es que no tenga el respaldo de la ciudadanía.